Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Una historia, una identidad y un futuro común. Argentina no tiene otra alternativa que reconstruirse desde sus cimientos. Pocas veces nos habíamos enfrentado a una crisis terminal como esta, en la que se conjugan una caída de la actividad y el consumo sin precedentes con un descreimiento de la moneda semejante. Quiero hacer un profundo llamado en la esperanza de encontrar de forma urgente el camino que nos libere de tanto dolor. Dirigentes políticos, sindicales, empresariales, sociales, cuente con nosotros.